El esplendor de un rey vestido en majestad La tierra alegre está, la tierra alegre está Cubierto está de luz, venció la oscuridad Y tiembla a su voz, tiembla a su voz Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios Día, día él está, el tiempo está en el principio y el fin Principio y el fin, la trinidad dentro Padre Hijo de Espíritu, Cordero y León Cordero y León Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán, cuán grande es Dios